Estamos de regreso. El presidente de la Fundación Colosio del Partido de Revolución Institucional en Guanajuato, José Luis Romero Gix, siempre depara sorpresas. Porque ahora, además de hacer política y aparte de las cuestiones administrativas y de gobierno, se ha convertido en historiador. Y ha editado un texto sobre la participación de los guanajuatenses del constituyente del 17. José Luis, muchas gracias. Sé que has tenido una buena recepción con tu libro, La Cantera de Guanajuato. Sí, cómo no. Te diste tiempo para la reflexión histórica. Me imagino que un poco en esa tregua para luego regresar a los temas de la trinchera política. Pues mira, sí. La verdad es que la idea no fue mía. Hay un nieto de un constituyente nacido en Hidalgo que representó a parte de la Diputación de Puebla, José Rivera. Y su nieto es hoy el vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Fundación Colosio. Y hace más o menos un año y medio, en la sala de mi casa, él me informó que era nieto de constituyente. Y que a él le encantaría que la Fundación Colosio Nacional le pidiera a las fundaciones de cada entidad federativa escribir más sobre los constituyentes y sus aportaciones a la letra final de la constitución. Y yo en ese entonces le comenté, yo creo que esto está más documentado. Por ejemplo, es, creo yo, por lo menos en algunos círculos especializados, es bien sabido que José Natividad Macías, aunque nadie sabe que se apidaba también Castorena, que es una de las cosas que este libro hace, investiga los segundos apellidos de los constituyentes y más sobre su descendencia. ¿Pariente del gobernador Jesús Castorena? No, José Natividad Macías es pariente de Carlos Arce Macías. Sí, sí lo sé. Tío, abuelo. Es bisnieto, bisabuelo, pues. Pero hay un gobernador Castorena, nada que ver. Nada que ver con Natividad Macías. Este, y José Natividad Macías, por ejemplo, es bien sabido que cuando Carranza trata de, de acuerdo a la convocatoria que el propio Carranza lanza el 19 de septiembre de 1916, el propio Carranza obliga, se obliga a sí mismo como presidente del ejército constitucionalista a ser el que lleve la propuesta de reformas a la constitución del 57. Entonces, esa propuesta, aquí en Guanajuato, hubo tres lugares donde se hicieron. Uno fue el gobernador Ciuró de Guanajuato, trabajó con los precandidatos a diputados en Guanajuato. Entre ellos estuvo, por ejemplo, acá de León, Guanajuato, Vicente Baltierra, aquí hay un bulevar Vicente... Y otro Hilario Medina. Otro Hilario Medina. Y los juntó en su casa junto con otros que todavía no eran candidatos, pero ya que fueron candidatos, y en paralelo hubo un grupo en Coahuila que también funcionó. Pero también, de manera más puntual, Carranza le pide a José Natividad Macías Castorena que le haga el proyecto, el que él va a presentar. Las demás diputaciones podían llevar sus ideas, pero estaba obligado por el procedimiento el propio Carranza. O sea, Guanajuato estuvo muy cerca de Carranza en ese proyecto. Muy cerca, mira. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, José Natividad era un superabogado. No estaban participando en la lucha armada, ¿no? Pero fueron compañeros en la 23 legislatura. O sea, Carranza y Natividad Macías fueron compañeros. Y José Natividad Macías era un abogado muy exitoso, que inclusive... ¿Legislatura maderista o todavía porfirista? Esta de la que fueron... Él era maderista. No, 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 pero en su momento, ¿esa legislatura con qué presidente? Mira, en su momento fue una legislatura porfirista en la transición con Madero. Correcto. Cuando fue senador el presidente Carranza. Correcto. Antes de ser gobernador. Así es. Y Natividad Macías se hizo muy amigo de Carranza como compañeros diputados. Porque luego la siguiente legislatura, la de 1912, ya fue una legislatura que más bien inclusive votó a favor de Huerta. Un poco amenazados con los fusiles, pero bueno, Carranza le encarga a Natividad Macías. Bueno, hay tres abogados en la Constitución, en la arquitectura de la Constitución. Uno es Natividad, que tenía 59 años de edad. Digamos, ya era un abogado muy exitoso. Había cobrado muchos litigios con pagos de tierras. Entre las curiosidades, por ejemplo, él es el que le regala al clero el terreno donde está el cubilete. Y luego había otro que era el más joven de los guanajuatenses, que tenía 25 años. Hilario Medina, que inclusive aquí en el domicilio de Zona Franca, en León, Guanajuato, pocos saben que su segunda pidió era Gaona. Entonces, Hilario Medina Gaona se convierte en un joven abogado muy exitoso. Se hace muy amigo de Carranza. De repente se pelean en el diario de los debates sobre técnica jurídica. Y luego hay un tercero que es de Jalisco, pero digamos de los tres abogados más influyentes en la arquitectura constitucional, dos eran de Guanajuato. Entonces, ¿importaba mucho rescatar la participación guanajuatense en la situación? Mira, un periódico local, un periódico local que no es su nombre, pero tú trabajaste en él, me gustó su descripción que le dieron a la presentación que yo di en Zelaya hace unos días, los constituyentes de Guanajuato de carne y hueso. Me parece que eso describe muy bien este libro. Tiene la parte histórica, pero sobre todo habla de la vida de cada uno de ellos y de varios de los problemas. Pero sobre todo, yo creo que en la parte divertida de este libro hay varias facetas. Uno, esta es la foto que yo creo que muchos hemos visto de los constituyentes. Esta foto es del archivo Casasola, pero le pedimos nosotros al caricaturista político de siempre en México, Castrux, que nos hiciera una descripción, una interpretación. Y bueno, pues este es el que se está tapando con la mano por acá, es Luis Fernández Martínez, el tío de Jaime Fernández Martínez Harris, hermano del exgobernador. En fin, este es Frausto, este es Nati, me estoy haciendo bolas con la derecha y con la izquierda. Pero bueno, estos son la foto original, aunque pagamos los derechos de autor, no la reprodujimos. El último me decías que es Nati, este sí, y Hilario Medina. Hilario Medina, y el de Lentes es Nati, junto a Carranza. Junto a Carranza y luego Frausto. Pero aquí nada más hay 15 y Carranza 16 y resulta que este libro, entre los ruidos que mete, más que la libertad de historiador, que no soy historiador, la libertad de novelista yo diría, es que este libro argumenta que fueron 21 constituyentes. ¿Por qué? Porque sin ser muy estrictos en el rigor de haber tomado protesta, hay dos que no tomaron protesta. En Guanajuato, en aquella época, Arnoldo, había 18 distritos. Y en octubre del 2016, de 1916, fueron electos 18 titulares y 18 suplentes. Bueno, pues resulta que dos de ellos no pueden tomar posse. Uno no quiere y otro no puede. El que no puede es Heriberto Barrón, de San Luis de la Paz, quien era director gerente del periódico nacional llamado El Pueblo. Bueno, curiosamente uno aprende cosas con la investigación. En esa época, los candidatos no necesariamente hacían campaña en su distrito. Mandaban un emisario. Hilario Barrón vivía en la Ciudad de México. Era director gerente de un periódico, el único periódico de circulación nacional, se llamaba El Pueblo. Hay que recordar que el Excélsior nace hasta marzo del 17 y que El Universal nació en octubre del 16, pero no como un periódico privado, sino como un portavoz de la Asamblea Constituyente. Palavichini. Palavichini fue su primer director. Entonces, el pueblo de Heriberto Barrón, él mandó un poeta a San Luis de la Paz a hacer campaña. Gana. Inclusive, él vota en México por otro distrito. No había estos requisitos de hoy que tienes que estar domiciliado en tu propio distrito. Por serio, Mañolledo hubiera sido feliz. Cómo eres malo. Pero sí, seguramente hubiera sido. Entonces, él se presenta en Querétaro y no lo dejan tomar posesión. Le cuestionan su credencial y no lo dejan tomar posesión, aunque continúa escribiendo en primera plana, sobre todo del pueblo, y es una parte para leer sus periódicos. Sí, debió ser muy influyente. Muy influyente. Por eso yo digo que sí fue constitucionalista. O sea, aunque no le dieron la credencial, él se aguantó hasta el último momento pensando que iban a revertir la decisión. Inclusive, a nivel novela, yo digo que él desapareció a su suplente. Todas esas historias están contenidas aquí. Luego. Pero a ver, ¿se consigue fácil? Mira, ahorita estamos... Se debe de conseguir fácil. Finalmente estará... No lo presentaste en la finale, no. Lo voy a presentar este domingo. Entonces, quienes nos ven o nos escuchan, están cordialmente invitados. Este domingo vamos a estar en el Salón Rubén Darío, en donde vamos a llevar y se van a regalar y se van a autografiar. Finalmente, tengo entendido que va a estar de venta en las librerías Gandhi, pero sí es un tema más del editorial que va a tardar como un mes y medio o dos meses. El otro que no toma es Robles Domínguez, que es un personaje interesante. Él decide no... Yo creo que él decide no tomar posesión porque luego se lanza para diputado y luego para presidente de la República contra Obregón y Tierde en 1920. Entonces, yo creo que él descubrió que siendo constitucionalista, truncaba durante un periodo importante su carrera política para poder ser diputado. Él ya había sido regente de la Ciudad de México. En México hay una avenida Robles Domínguez y también hay un mercado. Entonces, fue una persona muy influyente. Entonces, esos dos que normalmente no se cuentan, más los 19 que sí tomaron posesión, ya sea el primer día o porque dos de ellos pidieron licencia. David Peñalosa de Gapato pidió licencia el 19 de diciembre, luego, para atender unos temas militares. Y Antonio Madrazo, que luego fue gobernador de Guanajuato, también pide licencia y entra a su suplenta. Entonces, 19 más 2, 21. No hablemos ya más de anécdotas históricas, porque si no vamos a platicar el libro y es importante que la gente lo lea y lo disfrute. Tiene además un estudio introductorio de José Luis Lara Valdés. Correcto, del doctor Lara. Historiador en la universidad. Es historiador. Esa es la parte, digamos, que lo justifica como libro de historia. Yo diría que la otra parte es un libro de historia, pero por tradición oral. Contiene anécdotas. Es válido como método de investigación histórica. Es correcto. Y tiene anécdotas. ¿Recordiste a los diarios de debates también? Sí, claro. Leímos los diarios de los debates, pero por ejemplo, déjame platicarte. ¿Por qué decidiste hacerlo tú y no encargárselo a un grupo de historiadores? Esto me parece importante. ¿Por qué ejercitaste la pluma como historiador aficionado? Bueno, primero porque... Historiador aficionado. Mira, en la Fundación Colosio, Ricardo Benavides inmediatamente nos dijo vámonos con Lara, porque él nos puede enseñar el método y entonces fue muy útil él. Le hicimos una guía de investigación. Pues porque mi interés empezó a crecer. Yo le dediqué entre tres y cuatro horas el último año todos los martes sigilosamente a analizar la información que llegaba, investigar de manera propia, participé en las entrevistas con los familiares y me empecé a interesar en el tema y yo creo que uno se enamora de los temas que empieza a dominar. Y la verdad es que conocerlos de carne y hueso es muy interesante. Mira, un chascarrillo. Así como de aspirante a economista. Aquí en la portada y en los interiores hay una parte que dice que los zapatos de dama en esa época se vendían a siete pesos con cincuenta centavos. Quítale el cintillo para poder ver bien la portada. Es un collage. Es un collage con notas de la época. Un poco para que la audiencia que lea el libro vea qué se vendía en esa época, de qué marca eran los champúes, en fin. Pero también sobre todo, por ejemplo, sí, extrapolando, si un par de zapatos de dama de marca El Universal, por cierto, se llamaba, El Universal era el nombre de una zapatería famosa, no de un diario, cuesta siete cincuenta y a los constituyentes les pagaban quince pesos diarios. No sesenta, como prometió la convocatoria. Pues yo creo que eso, extrapolándose un par de zapatos de dama de clase media hoy cuesta setecientos pesos, pues es como si les pagaran cuarenta y cinco mil pesos al mes a los... Tomando nada más el punto de vista de compra de zapatos, que es una parásica económica, por supuesto. Pero bueno, trata de ser divertido. En sus interiores, Arnoldo, como se verá, Castrux no hace solamente, digamos, el bosquejo a tinta china del grupo. Esta es, por ejemplo, la de José Natividad, Macías Castorena, sino que de cada uno de ellos tiene un original y contiene también fotos que los familiares nos permitieron publicar. son inéditas. Esta es una primera parte del pueblo donde es importante. En fin, creo que es un libro que si bien no se lee de principio a fin, sino con muchos libros de historia, va a haber o personajes que te interesan con mayor detalle o periodos con mayor detalle. Pero bueno, me parece que es una buena manera de recordar a los 21 guanajuatenses que... Y el tema de la Constitución, pero visto con un sesgo también local. Bueno, este es mi libro, ya lo voy a poner aquí porque... José Luis, a ver, vamos a hablar de política actual, ¿no? Ya que te saliste de la historia. El domingo a las 2 de la tarde nos vemos aquí de regreso en León, Guanajuato, en el Salón Rubén Daría de la exposición de la Feria de Nación de Libro de León, en el Poliforme. En el Poliforme, correcto. Y ahí se van a regalar, por cierto, entonces un incentivo más. Deberías venderlos, pero bueno, aunque sea barato, para darle valor, pero es un trabajo de investigación. en las presentaciones lo estamos regalando. Después en las librerías estará a la venta. Hay nueva delegada del PRI en Guanajuato, es mujer, fue conocida esta madrugada, bueno, supongo que ustedes, algunos ya sabían desde antes. ¿Qué te dice esto? Es una promesa que se tardó varios meses en cumplirse de Enrique Ochoa, tú estuviste ahí cuando la hizo. ¿Cómo ves el panorama político de Guanajuato? Ya faltan, ¿qué te parece? Bueno, mayo a septiembre, cuatro meses para que inicie el proceso electoral de 2018. Primero, yo siempre lo he dicho, yo creo que en mi capacidad como presidente de la Fundación Colosio tengo que ser institucional y lo dije en su momento y lo digo ahora, nosotros nos entendemos con que sea de confianza del presidente nacional, el nombramiento no le corresponde a los guanajuatenses, es un nombramiento que le responde al presidente del partido y bueno, qué bueno que ya lo ejerció. Me atraen varias cosas de la designación, no la conozco. ¿Georgina, ¿recuerdan su apellido? González, Georgina González. No la conozco, es senadora. Chihuahuense. Es chihuahuense, fue secretaria de gobierno en el estado de Chihuahua. Este es un dato importante porque me dicen, fue secretaria de gobierno con César Duarte, hoy casi, hoy prófugo de la justicia. Me dicen que ella pertenece a un grupo político que confrontó a Duarte en la elección interna que perdió y que una manera de recomponer las cosas fue participar en el equipo y luego ella... Se retira y busca a la senaduría. Así es. Vamos, yo ansío que llegue a Guanajuato. A mí me gustaría que se viniera de tiempo completo. Sobre todo porque lo he dicho y lo dije aquí la última vez que vine, Arnoldo, a mí me parece que el PRI de Guanajuato tiene excelentes personajes, tiene sectores que funcionan por sí mismos, que tienen su capacidad de convocatoria al interior de su organización o de su sector, pero que necesitamos aprender a trabajar en equipo. Cualquier partido de fútbol, cualquier equipo de fútbol lleno de estrellas, pero que no juegan en equipo, pierde. Entonces, me parece que lo que en 26 años de ser oposición el PRI ha logrado, que es consolidar organizaciones y sectores al interior, siempre con algún nivel de división, por supuesto. La palabra no sería división, de pluralidad. De pluralidad al interior de cada sector y organización. Pero sí necesitamos a alguien que nos dé con... Mira, yo sigo y se lo dije aquí a Javier Aguirre cuando me retiraba en el último programa. Oye, Javier, cuando tú hagas un evento tenemos que ir todos. Cuando Gerardo Sánchez quiera uno, tenemos que ir todos. Cuando Miguel Ángel quiera, cuando Yulma, cuando Bárbara... El que levante la mano, a mí me parece que si el PRI en Guanajuato aprende a decir, a ver, sí va a haber una contienda interna, sí va a haber la oportunidad, pero eso no implica que si uno de los suspirantes tenga un evento, José Luis Romero o peor, la Fundación Colosio diga no vayan a esos eventos. O más allá de los eventos que es lo público también en sentarse en mesas y hablar del tema político. Sí, mira, yo afortunadamente creo que una de las ventajas que tiene la Fundación Colosio es que nuestros eventos van de todos los grupos, las organizaciones y los sectores. En todos nuestros eventos ha habido presencia de los tres sectores y de las seis organizaciones activas y últimamente de una séptima que es el INCOPSE. Entonces, de las siete organizaciones activas y los tres sectores siempre han participado en los eventos de la Fundación que fue lo que Ochoa nos pidió cuando vino precisamente tratar de diseñar esquemas que generen... ¿Qué ha dicho Ochoa de los eventos que has realizado y que bueno, fueron una encomienda de él? ¿Está al tanto? Mira, sí está al tanto. Las comunicaciones de hoy son maravillosas. Está al tanto por WhatsApp. Tanto mi agenda profesional o la propia de la Fundación como la de él, no lo he visto desde que vino la última vez para Guanajuato, pero yo estoy en contacto con él una o dos veces por semana. Uno trata de no ser impertinente con el presidente nacional, pero evidentemente que los informes que se han elaborado de cada uno de los eventos que él nos encargó, por supuesto que se han hecho llegar. Ayer en el Congreso te vi que estabas siguiendo la noticia que dimos a conocer hace unos momentos. Sí. Se recrudece esta confrontación, bueno, que es básicamente PRI-PAN. El tema es las auditorías, administraciones pasadas, el PRI señala que se mide con distinta vara, el PAN se muestra entusiasmado en golpear a la exalcaldesa prehista Bárbara Botello, cuando precisamente, y esto no pareciera coincidencia, la actual administración PAN está en León también está pasando, está realizando sus primeros cambios, algunos de ellos presionados por la sociedad, ¿no? Como que se nota que las aguas se están agitando, no parece que el tema principal sea la fiscalización per se, sino que parece que hay detrás razones políticas. ¿Cómo ves esto? Pues mira, no te voy a contradecir en tu diagnóstico, más bien yo creo que voy a elaborar sobre él. Sí, efectivamente, creo que evidentemente aún suponiendo sin conceder que hubo observaciones sobre qué te gusta entre 3 millones y 45 millones, el hacer un tamaño de, bueno, ahora resulta que los políticos sí opinan sobre estos temas y no opinan sobre otros, ¿no? Sobre otros simplemente decían no estuve ahí, no pude opinar y sobre estos que tampoco estuvieron ahí sí pueden opinar. Entonces, yo lo que esperaría es que la opinión pública sepa distinguir entre lo que es un ataque político de lo que es el buscar una manera de contar con un mejor gobierno medido en cifras, de cuántas irregularidades se ha sospechado la administración estatal en lo que va el sexenio, que te gustan las tablets, que te gustan los medicamentos, que te gusta el escudo, hace rato tú decías funciona muy bien pero no sirve. Pero es que las auditorías dicen que todo está impecable. Por eso te digo. Pero por eso Carlos Medina dice que hay que hacerle una auditoría operativa al escudo y no solo contable. Pero la realidad de las cosas es que detrás de los contratos hay muchas suspicacias. Entonces, el hecho de que el contrato no tenga faltas de autografía, tenga sintaxis impecable, no quiere decir que estuvo bien hecho. Entonces, a mí me parece que cuando hay suspicacias sobre decenas de miles de millones de pesos, el voltear a ver 45 millones, 3 millones de pesos, pues es evidente y hacer todo este tema del desafuero, en fin, me parece que es triste. O decir, me da mucho gusto. Bueno, y además, me parece que sí es un síntoma de los tiempos. Yo único que esperaría es que la opinión pública sepa discernir entre el deseo de hacer justicia y el deseo de tapar. Es como aventar un petardo en medio de una balacera. Vimos muy sola ayer, que además es compañera tuya en la Fundación Colosio Lupita Velásquez. Tú dices, vamos todos a las fiestas, pero también no sería bueno salir todos cuando hubiera este tipo de debates. Pues mira, la verdad es que a nosotros ni nos avisaron de la agenda. Nosotros, yo lo dije aquí, frente a tu audiencia, la Fundación Colosio no es oficiosa, esa petición de parte. Te soy franco, yo no previó. Tú eres un político inactivo, con opinión pública. Pero no previó que se iba a hacer. Y tampoco Lupita previó que le iban a pasar siete dictámenes de dos mil páginas cada uno para que aprobaran diez mil minutos. Te lo pregunto como analista político. Javier Aguirre es activo en Twitter, ayer estaba anunciando la llegada de la delegada en la noche. Bueno, Gerardo Sánchez tiene una opinión importante, se está anunciando en Google, ya te aparecen las páginas del país y de todas partes. Pero en este tipo de temas, ¿cómo se va a dar el debate? La Fundación Colosio no es un actor político en el sentido de la política legislativa partidista. Nosotros somos consultores de los políticos. Nosotros, si los diputados nos van a llamar y les somos útiles dándoles información y análisis, pero la Fundación Colosio no es un actor político, la Fundación Colosio es una fábrica de ideas en donde los clientes principales son los funcionarios del signo del PRI. No te vayas a refugiar en la historia nada más. Hay que hacer la historia también. No, a ver, este es un libro importante, a mí me parece, lo sé, este es un libro importante, pero déjame presumirte lo que sí hace la Fundación Colosio. Lo que la Fundación Colosio sí hace es hacer cosas que nadie más trae en su mira. Este libro se presentó el primero de mayo. Preguntemos a la audiencia por qué es importante el primero de mayo. Bueno, es importante porque es el Día del Trabajo. Nada más que en 1917 no había Día del Trabajo el primero de mayo. El primero de mayo de 1917 entró en vigor la Constitución y el primero de mayo pasado es el primer centenario de vigencia de la Constitución. Todo el mundo me decía que no lo hiciera el primero de mayo porque... No vi que hasta te criticaron en algún periódico. No la registré, pero bueno. Ah, no, no, sí, 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 sí. No era crítica, era recomendación que ese tipo de eventos deberían de hacerse en el PRI. No, 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 yo creo que hay que entender. La Fundación Colosio es una AC propia y si lo que queremos es darle a los 21 guanajuatenses de carne y hueso un espacio y a sus familiares, asistieron casi 40 familiares, hacerlo en el Congreso del Estado para los constitucionalistas no hay mejor ser. lo podríamos haber hecho en la Universidad de Guanajuato o en la Alhóndiga de Granaditas o en las oficinas del PRI donde está el domicilio de la Fundación Colosio pero me parece que cada evento debe ser planeado respecto a su naturaleza y si estamos honrando diputados yo creo que hacerlo en la Casa de los Diputados es el lugar correcto. Pero sí, entiendo que todo el mundo tiene sus opiniones y son igual de válidas pero sí, nosotros lo hicimos en ese lugar y en ese día porque es la Casa de los Diputados o la Casa del Pueblo y segundo porque es el primer centenario de la vigencia de la Constitución fecha que nadie más celebró ni el gobierno del Estado ni su ejecutivo y estuvimos googleando y parece ser que en la República Mexicana el único evento para conmemorar el primer centenario de vigencia de la Constitución fue la Fundación Colosio. pues felicidades. Con el Congreso del Estado que por cierto nos acercamos al Congreso del Estado mi agradecimiento a Héctor mi agradecimiento al presidente de la mesa directiva no tuvimos más que apoyo en cuanto presentamos la idea porque no fue un evento de partido fue un evento de celebración de los constituyentes en donde se le regaló a cada uno de los familiares un recuerdo con las historias que nos habían platicado. Bueno, la dejamos aquí para seguir platicándolo ¿te parece? Encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Vamos a continuar. Rubicio Alizaraujo primera regidora transgénero en la República a punto de dejar el cargo por cierto si regresa su titular de la silla que es Julio César García Sánchez está aquí para platicar con nosotros cómo le ha ido en esos temas cómo va su agenda y qué va a hacer ahora. Regresamos. Gracias.